hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo pues aquí está el rodri rcg 28 juan 2 está piloteando el juan al parecer compa así no más contra este habrá una caña que abro 727 millones equipo pues parece falso pero a ver a pegar un 500 400 con ese ser pero puede ser falso estamos a ver y listo 147 brutal bro nuestra lista el gol el gol y uff quemado compa y tenía uy 13 millones que buen giz ya está 7.4 gente no hombre una pasada bro y este furia 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 bro que sigue el que sigue compa no hombre compa que quiere 947 que quiere que quiere que quiere vamos compa si no más no sé si está utilizando la cuenta el penny bro la de gol dragon según anda piloteando ya diferentes pilotos ya no son los reales bro jajaja pero bueno si pasa así como yo pulite la jr en un rato como a ver compa y escudo el vato no mejor me escudo viene el rod y por mí no hombre compa la pasada una escudada buena bueno igual gol dragon darle duro let's go let's go let's go compa le queda 5.7 bro que sirve está más o menos lo de infantería no me gusta pero esta pongo roca t4 poco t2 parece filer pero ni filer reforzaron de 2 suerte 4 y bueno 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 va a ver si le armó otro rodrick traerá con él una islita y que más o menos pues tienen tiempo de colocarse El set no o algo Cambiar falange Tienen una armadura Los locos Aquí está otro jugador Hay que dar cuenta al Rodrigo El pedo de todo esto gente Recuerda que se está reclutando un M&M T4, T5 Con sigilo Déjate venir T4, T5 Ahora para la FG Vamos a ver como pega ese hit El Gold Dragon ¿Será que arma otro Rodrigo? Tendría que armar otro Hombre compa Esta descalabra Tuvo Buenísima Le destruye todos los cuadrones Todos los cuadrones les toca Es una pasada Bueno vamos a estar grabando así otra vez los videos Con vos Y va para otra parte el Rodrigo ¿Dónde irá? Va para otra parte Estamos muy choritativos Así que si en casa está bien ¿Qué te dije? Que iba para otra parte Más ginebra Ufff Vamos a ver compa Vamos a unirnos Vamos Vamos Desesperar Bueno Ya lo va a descalabrar El Gold Dragon 43 segundos Pues será el set real de este jugador Puede ser Puede ser Vamos a empezar a subir un poco de aquí en esta cuenta Llegar a los 400 millones Y paramos un rato Y lo usamos otro No algo así Vamos a ver Vamos a ver Ok 14 segundos Vamos a ver el Gold Dragon Si ha mejorado su set Pues el Rodrigo Digámonos No compa Uff Se ha puesto algunas astras Al Al 15 A ver Gold Dragon Ok También Hasta el 15 No hombre compa ¿Será que lo La tema de una? ¿Será que se lo chingan? 7.4 No Ni sus luces Compa Buena Mierda Casi No hombre compa Pegadorísimo Gold Dragon Pegadorísimo Siempre pegadorísimo Loco Escalabrada Compa ¿Tendré alfombra? Creo que tenía una ¿Cuánta fue? No eran otra Compa Creo que son Las cuentas chiquitas Donde tengo alfombra Yo Bueno Nos seguimos dándole Vamos a ver Que hace el Rodri Bro O el Juan Uno de los dos Por la verdad Se ha visto Uff Se ha visto Que ha mejorado Bastante Los set El Rodri Lo que le faltaría Dono a un secano Pero Esta cuentita Está ahí Entre los Los pesados También Pero cuidado Le ha ganado Pesado Bro En la arena Del caos Ahí le ha dado Contra jugadores Fuertes A ver La arena A ver Si trato De grabar El Rodri Bro A ver Cómo le va La verdad Está muy interesante La guerra Aquí Vamos observando Jugadores Vamos observando Trampas Puña de rango No es muy buena Para Para defender La cuña En realidad Que no es muy buena Y además Los escuadrones Más grandes Eran Rango Y Cap Pero Y ponerse Cuña No Se destrozan Porque Tiene El escuadrón Más grande De cap Y Recuerden Que los monstruitos Siempre van Por El escuadrón Más grande Por eso Mayormente Cuando te quedas Dormido Se utiliza La cuña De infa Porque Como Como va cap El rival Y tu Tu escuadrón Más grande Viene siendo Este Entonces La cap Busca El escuadrón Más grande Y se estampa Pues Entonces Muchos me han preguntado Para dormir Que utilizo La más fácil La más fácil Es falange De infa O cuña De infa Para dormir Porque Si estás Atacando Claramente Te van a hacer Un buen golpe Pero Lo puede Atrapar Igualmente Acá Te van a ayudar A estos dos Escuadrones Pero A buscar El escuadrón Más grande La cap Pues Uff Mierda 26 millones Falange Cuña de acá La peor Falange Que puede Utilizar Bro La peor Bro La peor Bro ¿En serio? La peor Bro La peor Bro Está activo Uy Estaba activo Gente Pensó Que iba Infantería A la bestia Compa 2.9 Nah T3 Borrala T3 Borrala Siempre Traten De Hacer Rango Más Rango Puedes Hacer Más Infa T4 Pero En T2 Más Rango Vamos a ver Unir Rodri Otro Y va Estar Buena Aquí Todas Las Batallitas Ok Moviéndonos Se pide A 4 7 Ok Bro Este gremio Pues Es el Nuevo Reino Gente Nueva Invasión Nueva Invasión Se podría Decir Realmente No Vamos a ver Que pasa Bueno Ha estado Tiburon El otro No estuvo Pero Cuña De Cabro Yo se Por que Utilizó Cuña De Cab Porque Pensó Que era Infa Al radio Entonces Aquí Recuerden Que la Cuña Es Cab Y Infa No Pero Si te das Cuenta No fue No pegó En la Infa No Está un poco Duro También Como tiene Bastantes Tropas De T2 Se pasó La T3 Por eso No es bueno Tener T3 Porque Si tienes T3 Pues Se pasa Por la T4 También Entonces Yo creo Que esta Trampa Como que Ocupa Más T2 Perdido Unos Siete Unos Seis Y Medio Siete Y Seis Y Medio Por Ejemplo Creo Un Poquito Más De Catapulta Este Sobraron Bastante Falta Pegar Más También A ver Cuanto Pegará El Cuanto Este Vamos A ver Ahorita Este Jugador Tiene Dos Tambores Parece Falso Este Gremio Que Es Inglés Ok Si No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En realidad, como te digo, puede ser el falso. Hay... Hay... Hay timer. Hay una gente... Como que la huele... En el Juan o el Rodri... Que... Es falso, ¿no? Entonces... Es que tiene buena cantidad de... De artefactos y es falso. Podría sacar uno hasta que pegue hasta de... Hasta de... 700, ¿no? Y suficientemente de 300, ¿no? A ver... Se aceleraron... A ver si quiero dar igual... Hay conejo, yo creo. Un porcentaje de T5... Y no de 28... Como 43%, ¿no? Y como te digo... Rodri... Siento que piense que está... Activo, pero... Fue quemado, compa... ¡Ja, ja, ja! Tenía nada... ¡Ja, ja, ja! Y se acabó el video... Espero que les guste el video... Nuevo Reino, Nueva Invasión... Espero que... Les guste... Y... Cuánto le falta... Todavía este evento... Segunda parte... Un día... Todavía las invasiones, bro... Bueno... Lo dejo en otro capítulo... Contra este, bro... Vamos a ver qué pasa... Lay, 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 lay... Algo de espacio, locos... Bueno... Nos vemos, gente... Próximo capítulo... De una vez, loco... De una vez... 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 Loco rota que nos subió un video largo, bro... El gol, el gol... Está bien, está bien... Esto es que... Aquí sí se debe llegar a un nuevo reino... Haciendo bajas... Tú sabe muy bien que... Cuando llegue a un nuevo reino... Puede... De... De asustar un poquito... Carmel... se acaban de pasar hace rato yo no estuve pero hace 16 minutos más o menos empezó todo el show 17 minutos más o menos y pues ya no vamos a quedar aquí a ver que pasa uy este un codex, tres copas gran espada, casco, placa talón observador, no están arruinando un 600 una rondando más de 600 un 6 640 entre 680 si tiene buenas joyas porque yo tengo un set parecido pero él tiene mítico algunas 680 lo que más o menos tiene niveles de hay un truco que después le vamos a enseñar cómo sacar los porcentajes yo más o menos estamos leyendo el C y AC pero hay más truquitos y uno de ellos es los artefactos no, que por ahí me lo enseñaron no fue mío me lo enseñaron por ahí como yo todo el tiempo ando checando y fue una chica que me enseñó eso se lo hace como le digo yo siempre he leído los sets así cuánto más o menos pegan pero ese truco te ahorras hasta un 50% la verdad es muy está muy pegado varía entre una cantidad de 40-90 al porcentaje pues a menos o más pues entonces como le digo el jugador puede andar rondando más o menos porque como yo tengo varias cuentas también y sé pues es posible que ande rondando 640-680 llegar a algunas 700 más la infa entonces como a este jugador no se le ve tanta cap y aquí pues potencia estas dos estas tres entonces acá tiene más infa y rango cuando tiene más infa y rango puede bajar los porcentajes hasta 640-670 por ciento en época aquí entonces está debe estar cargado un poco puede ser puede ser puede ser puede ser el poder de investigación también se ve que es jugador viejo tiene el avatar este entonces todo eso se mira bro el observador también es difícil de conseguirlo es un jugador como te digo entre dos años seguramente 10 estrellas a veces hay que ver todo puede destruir muy poco tropas curadas tropas perdidas no han perdido tanto ese jugador como que se cuida mucho como que se cuida mucho bro la verdad finalizar aprender a analizar jugadores yo con el tiempo se pone 30 45% de T5 nada mal nada mal nada mal está activo que te dije es que siempre estos jugadores están activos puede esconder algo más más duro va a defender güey listando tiburo vamos a ver uy quemado compa jajajajaja mierda no ya sabía que está cargado este güey cuña de infantería es la es la falange que les digo que cuando se duermen a mi se me hace que este jugador es posible de que mira es lo que les dije mira la cuña la cuña de rango fue activo la segunda pero para un mixto no es bueno las cuñas no es bueno nunca va a ser bueno las cuñas sinceramente otro serio regresamos para acá bueno ya que estamos aquí seguimos todavía analizamos la trampa que cosas no pues que el mixto como el rol de italia cuidado el gol el gol el gol como andamos de recursos gente en el piche para eso ando bien yo pensé que andaba mal después voy a sacar bien antes de mirarme los rallies porque siempre como pienso que no tengo comida me complica la cosa después porque quiero esa tropa o algo algún evento 26 26 39 40 por ciento menos ayer en la noche bájale 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 es normal que bajarle porque si quieres tener un ritmo 200k 300k no va a poder te va a desgastar muy rápido siempre le enseño el tipo de cosas si tú quieres subir aquí rápido hazlo pero como sabes que vas a estar el video si mando esas tropas no mando siempre he estado en guerra muchísimo tiempo he perdido un montón de tropas y el maquilo lo dice mira tropas perdidas 58 millones tropas curadas 112 millones imagínate un montón de tropas en guerra perdidas pura guerrilla puede unirse a rally mayormente pues ahí tenemos la otra cuenta para armar que este es como multirally trap hay filler no rally filler a ver los porcentajes 5 16 26 39 40% más o menos sinceramente está bien uy puria caído varios será el mismo el con el con king el líder era el mismo pero este más mítico no este video va a estar larguísimo gente larguísimo así es como va a estar larguísimo este video hace rato que no subió un video así tanta guerra no toco 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 ahí para que se una m y m para que vea la guerra como es como a veces pues te unes a poquilla guerra mucha guerra mandas tropas 100k 200k como ve las situaciones como vean los recursos como vean las cosas como te digo anoche anoche andamos se andaba armando rally es lo que les digo que me uní ahí veamos hasta 200k pero se consiguió un buen de recursos estos recursos conseguí ñaca 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 bueno 13 26 2 25 millones y todas mayormente rally traps ¿me va? se andaba viendo si el rodri cambiaba de set pero los mitones a ver este jugador este güey pegó unos 600 por ahí el mixto si no tiene una buena cantidad puede ser que más que te dije que te dije 24 ñaca ñaca y cuña porque usan cuñas los jugadores cuña en los mixtos tropa más débil en T2 y pones cuña de rango pero fue reforzado con así que ese es el problema a veces mixto no sé Rick yo T2 mixto qué buen hisas ¿por qué? ¿qué va a hacer el rally? veo muy poquita acá el rango oh el rango el rango oh con razón dijo que si de este lo liberaran güey dios madre verá que me puedo unir con más tropa el rango gente rango 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 ok rango vamos a ver si el riesgo vale la pena la pena perdón cuña cuña rango se me hace que puede estar activo ese tío si es que le va a pegar la cap pues deja ver algo la cap le quedaron 20 millones de tropa y está claro que le va a pegar al rango y el escuadrón más grande va a ser ahora el jinete el mixto cuando le pega normalmente lo segundo escuadrón más grande como acá se pasa la t3 le pegó los cuadrones más grandes se me hace que si lo llega a agarrar güey con cuña no le va a pegar uno bueno puede haber liberación según el dragón está listo si acaso está en el fombrazo o con el fombrazo está curando el vato curativo no más está haciendo el güey el gol el gol el gol el gol el güey el güey ya 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 huy escudo gente no escudo mejor compa espero que te gusta el video ya sabes deja tu le des inscríbete en otro video y adiós y adiós y adiós y adiós y adiós y adiós y adiós